Alcalde, por la tarde, concentración con los vecinos. Quiero agradecer a la plataforma y a todos los vecinos afectados y afectadas que están hoy aquí en la Puerta del Sol manifestando que quieren vivir dignamente. Son más de 13 años de afecciones en muchas viviendas de la ciudad que se han agravado en los últimos años y en los últimos meses. Y lo que estamos pidiendo, junto a la plataforma, es un plan integral que dé respuesta no solo a las viviendas cercanas al pozo de ventilación, sino a las más de 200 viviendas que hay afectadas en nuestra ciudad. Hemos conocido hoy que se ha anunciado que ha habido un acuerdo en la Consejería de Transportes con el Ayuntamiento de San Fernando. No es cierto porque ayer lo que hicimos con el viceconsejero es entregarle un documento que salió de la Asamblea de Afectados celebrada hace unos días, en la que pedíamos el realojo de estas familias, pero pedíamos también soluciones para el resto de vecinos y vecinas afectados. Y además pedíamos también que hay que empezar a evaluar los daños en bienes públicos, hay que empezar a evaluar otras cuestiones que entendemos desde el Ayuntamiento que son fundamentales. Son, insisto, más de 13 años de afecciones en viviendas de vecinos y vecinas y en espacios públicos y desde luego no vamos a parar hasta que no nos hagan caso. Y a los vecinos les han dicho que comienzan las obras el lunes y no se conoce ningún plan. Bueno, una de las cuestiones que ayer manifestamos al viceconsejero y a los responsables técnicos de la Comunidad de Madrid es que como ayuntamiento lo que queremos es que expliquen a los vecinos y vecinas qué tipo de actuaciones van a hacer. Yo desde luego entiendo el miedo de los vecinos y vecinas y espero que la Comunidad de Madrid en estos días se reúna con las comunidades de propietarios y les expliquen qué actuaciones van a realizar o qué actuaciones quieren realizar en este edificio.